Saludos y bendiciones para todos. En este editorial del nuevo Código Penal de la República Dominicana, queremos agradecer a los honorables senadores por su valentía al defender la vida de la familia y la constitución de la República Dominicana. Al aprobar nuevamente en dos lecturas el proyecto de ley del nuevo Código Penal, el cual ha sido debatido durante más de 20 años en ambas cámaras. Este código enfrenta a la oposición de instituciones y grupos disidentes que buscan imponer el aborto bajo causal que ya tiene respuesta en la ley y protocolo del sistema de salud. Pedimos a los diputados que aprueben este código, el cual penaliza delitos que preocupan a los ciudadanos dominicanos, como la corrupción, la violencia intrafamiliar, los delitos cibernéuticos y el sicariato. Y por eso, por ejemplo, un ex brazo de la Policía Nacional. Durante más de dos décadas se ha intentado actualizar el Código Penal Dominicano. La nueva propuesta incluye más de 70 artículos que no están en el Código vigente, abordando delitos modernos y acumulando penas que respetan la dignidad humana. Los diputados tienen ahora la misión de aprobar este proyecto que representa un avance significativo para toda nuestra sociedad dominicana. Confiamos en que la aprobación y la promulgación de este proyecto no se postergará más, ya que es necesario para toda nuestra sociedad dominicana. Reconocemos que con las oraciones y el esfuerzo de activistas providas, organizaciones de la sociedad civil y nuestras iglesias, han sido fundamentales para el avance de la aprobación de este nuevo código. Muchísimas gracias.